Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a los servicios informativos locales. Hoy es miércoles 23 de enero y abrimos las noticias con una buena sobre nuestro municipio y es que en el mes de febrero comienzan las obras de remodelación de la Iglesia de Santa Ana. Precisamente ayer visitaron el templo para ver in situ las actuaciones que se van a cometer. La alcaldesa de Manilva, Antonia Muñoz Vázquez, acompañada de los concejales de Infraestructura y Obras, Mario Jiménez y de Cultura, Eva Galindo, además de los representantes de la constructora Cotracom y el párroco Don Nicolás han visitado la Iglesia de Santa Ana para ver in situ las actuaciones que se van a cometer. Este problema histórico ya tiene fecha de comienzo. Será en febrero cuando la citada empresa comenzará los trabajos de andamiaje para poder acceder a todos los rincones que están maltrechos. Hoy han venido la prejadora y el delegado de obra de la empresa constructora para ver cómo se van a iniciar los primeros trabajos de andamiaje y un poco ver la ubicación de la Iglesia en el pueblo. Un día bueno también porque es una restauración importante y muy querida por la gente de aquí. Y bueno, en breve podremos disfrutar ya de esta obra y esperemos que todos los vecinos puedan disfrutar de la Iglesia en mejores condiciones. La visita se ha llevado a cabo para realizar la planificación. A comienzos de la próxima semana se ahondará en dicha planificación técnica para el inicio de las obras. Muñoz ha querido destacar que estas obras se realizarán gracias al Obispado y al Ayuntamiento de Manilva, quienes acabarán con un problema histórico con el que contaba uno de los monumentos más característicos del municipio. Los trabajos consistirán, además de arreglar todas las zonas en precario, centrarse en la bóveda, las paredes, las humedades y los desperfectos en general que harán que la Iglesia de Santa Ana esté totalmente remodelada, respetando siempre su histórica construcción. En primer lugar, mucha alegría. Todos están contentos, esperando ya muchos años. Yo tengo un año aquí en Manilva, pero entendí que esta obra se está esperando de hace más de 10 años, 14 años aproximadamente. Y obviamente, ahora todos están con la esperanza que finalmente podemos estar tranquilos, celebrar dignamente todas las celebraciones, sin el peligro que nos caiga algo en la cabeza. Las obras tendrán una duración aproximada de nueve meses y tanto la alcaldesa como el párroco han querido tranquilizar a las familias que celebrarán la comunión de sus hijos este año, ya que se habilitará la Iglesia para que puedan celebrarla sin ningún tipo de inconveniente. Yo estoy muy contenta porque hemos luceado muchísimo por esta obra. Al final, solamente el Obispado y el Ayuntamiento de Manilva nos vamos a hacer cargo de ella. Y quiero decirle también a las personas que tienen comuniones para los niños y todo este tema, que la obra va a durar nueve meses, pero que hemos estado hablando con Carlos, con el constructor, también con el párroco y la concejala, y se va a poder habilitar la Iglesia para las comuniones de mayo. Por lo tanto, según comentaba públicamente la primera edil manilveña, un día histórico para el municipio de Manilva y también para el Ayuntamiento, que resuelve un problema enquistado desde hace décadas. Cambiamos ahora de asunto. Este jueves, la alcaldesa de Manilva, Antonia Muñoz, junto al edil de vivienda, Diego Urieta, harán entrega de los cheques para la rehabilitación de viviendas. En esta ocasión serán nueve las familias que se beneficien de estas ayudas. La alcaldesa de Manilva, Antonia Muñoz Vázquez, ha informado que el jueves 24 de enero, a partir de la una de la tarde, se realizará la entrega de cheques para la rehabilitación de las viviendas. La primera edil manilveña y el concejal de vivienda, Diego Urieta, recibirán en alcaldía las nueve familias que se beneficiarán de estas últimas certificaciones, pertenecientes al año 2008. Urieta hizo hincapié en la importancia que tiene para los vecinos que sus hogares estén bien acondicionados, ya que no podemos olvidar que es el bien común más preciado y es responsabilidad política tratar de conseguir estas subvenciones que paliará cualquier tipo de anomalía en las viviendas. Para que estas nueve familias del municipio hayan obtenido estos certificados, han tenido que cumplimentar unos requisitos que certifiquen que no tienen la capacidad económica para condicionar sus viviendas. Por su parte, la alcaldesa, además de agradecer a Manolo García, delegado de la vivienda en Málaga, las gestiones llevadas a cabo para que esto sea una realidad, felicitó a estas familias y manifestó su intención de continuar con el compromiso del equipo de gobierno de seguir ofreciendo servicios al ciudadano, seguir buscando las herramientas suficientes, las subvenciones y facilidades para aliviar el cargo de las familias en estos tiempos de crisis. Buena prueba de ello son las subvenciones que se están ofreciendo para el pago del IBI tanto de viviendas como de los locales. Toda la información la obtendrán en el Ayuntamiento de Manilva, en el Edificio de Usos Múltiples o Tenencia de Alcaldía de Sabinillas. Entre otras noticias les contamos también que Juventud colabora con un torneo de golf a beneficio del Instituto Las Viñas. Este torneo se celebrará el próximo sábado, día 2 de enero, en el Campo de Golf de Valle Romano. En él pueden participar todas aquellas personas que lo deseen y además de colaborar con los alumnos del Instituto, los ganadores optarán a una gran cantidad de premios. El concejal delegado de Juventud, Marcos Ruiz, ha anunciado la colaboración de la delegación que él dirige en el torneo de golf que ha organizado el Instituto de Educación Secundaria Las Viñas de la localidad a beneficio del viaje a Irlanda que van a realizar un grupo de alumnos del centro. En este sentido, desde Juventud animan a la participación en este evento que tendrá lugar el día 2 de febrero, sábado, en el Campo de Golf Valle Romano de Estepona. Habrá una categoría única en la modalidad individual Stabelford y se entregarán una gran cantidad de premios a elegir según la clasificación. Las plazas son limitadas y la inscripción finaliza el jueves 31 de enero de 2013. El precio de participación en este torneo es de 50 euros con buggy incluido. Para más información e inscripciones, los interesados pueden dirigirse al teléfono 95280-0600. Savimedic, tu nuevo centro. Centro médico de conductores para la renovación del carnet de conducir. Tú ven y nosotros nos encargamos de todo. También se realizan certificados para permisos de buceo, pesca, armas deportivas o animales peligrosos. Además, Savimedic cuenta con múltiples profesionales de la medicina, acupuntura, fisioterapia, psicología y medicina general. Pide ya tu cita en el teléfono 674-726-180. Podrás encontrarnos en calle Miguel de Libes, edificio Sabina Playa 2, en Sabinillas. Visita nuestra web www.savimedic.es y descubre todo lo que te ofrecemos. Asistimos a compañías de seguros privadas como Cáser, Néctar, Sanitas y Asefa. Savimedic, mirando por tu salud. Hoy en Deportes les contamos que ya se ha abierto el plazo de inscripción para participar en el Campamento Deportivo de Semana Blanca, una iniciativa puesta en marcha por el Club Deportivo Manilva Baloncesto. Los aficionados al baloncesto están de enhorabuena ya que el Club Deportivo Manilva Baloncesto ha puesto en marcha el sexto campus deportivo de Semana Blanca con la colaboración de la Concejalía de Deportes. Esta iniciativa, que está destinada a chicos y chicas con edades comprendidas entre los 3 y los 18 años, se llevará a cabo los días 25, 26, 27 de febrero y 1 de marzo. Este tipo de campamentos nacen con la intención de ocupar el tiempo de ocio de los jóvenes del municipio en periodos vacacionales practicando deportes como el baloncesto o realizando numerosas actividades lúdico-deportivas. Precisamente, las actividades se llevarán a cabo en el pabellón municipal de Las Viñas de la localidad en horario de 9 a 2 de la tarde. Los interesados en formar parte de esta iniciativa han de abonar 20 euros en concepto de inscripción. Para más información, pueden ponerse en contacto con el Club Manilveño de Baloncesto, dirigirse a la Delegación de Deportes de Manilva o llamar al 952-89-1532. También en deportes, recordar que mañana jueves a las 8 de la tarde finaliza el plazo de inscripción para participar en una nueva edición del torneo de pádel cuesta de enero que se desarrollará durante este próximo fin de semana. Las categorías convocadas son tercera y cuarta masculina y cuarta femenina. La inscripción cuesta 15 euros y 12 euros para los miembros de la Escuela de Pádel de Manilva. Para más información, pueden ponerse en contacto con Fran Ocaña a través del teléfono 658-77-6999 o con la Delegación de Deportes que dirige Mario Jiménez llamando al 952-89-1532. Con la información deportiva llegamos al final de nuestro tiempo de noticias. Gracias por su atención. Hasta mañana. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!